Esta araña gigante que empieza a salir de la pared... ...podría ser pariente de los seres fantásticos... ...que poblaban los cuadros de Dalí... ...pero en verdad ni siquiera está en un lienzo. Es realidad aumentada, una nueva dimensión... ...que la tecnología nos ofrece. A ella se dedica una exposición... ...en la Biblioteca Pública del Estado de Albacete... ...organizada por César González... ...un profesional de la info-arquitectura... ...que ha pasado de transformar planos en 3D... ...a la divulgación. Al saber modelar orgánicamente, o sea, cualquier objeto... ...no solo de edificios, entonces se me ocurrió la idea... ...de aplicarlo a más sectores. Sector de hobby, ocio, publicidad, marketing, cualquier cosa. Porque esto no tiene límites, el límite está en la imaginación... ...que tenga cada uno. Para conseguir este efecto se necesitan unas imágenes prefijadas... ...escenas concretas que un programa de móvil... ...es capaz de reconocer, para que de ellas... ...surja un objeto tridimensional. Las aplicaciones son múltiples para el conocimiento... ...el turismo o la publicidad. Aquí lo que interesa es su faceta cultural. Porque la realidad aumentada es una metáfora... ...de la propia biblioteca y de los libros. Y es que en la buena literatura... ...los personajes salen de las páginas... ...para hacerse un hueco en nuestra vida. Uno va paseando por la calle, ve el edificio de la biblioteca... ...es un edificio más de la ciudad... ...pero al entrar, como se entran en los cuadros... ...que nos ha puesto César... ...al entrar lo convertimos en una realidad aumentada... ...en algo que va más allá de nuestra vida cotidiana... ...donde podemos encontrar cultura, formación, información... ...ocio, un ocio alternativo diferente. En la exposición se incluyen también... ...objetos realizados con impresión 3D. Es una ventana a esas otras realidades... ...la aumentada, la mixta o la virtual... ...que van ganando espacio en nuestra vida. De momento, la aplicación adaptada por César... ...ya ha tenido más de 600 descargas... ...de usuarios de la biblioteca.